Te adoraré, el Espíritu y verdad te adoraré. Tú te gozas en la alabanza de tu pueblo. Tú eres digno de poder, honor y gloria, porque me has mirado con misericordia. Ahora y siempre yo, Señor, te adoraré. Te adoraré, te adoraré, el Espíritu y verdad te adoraré. Te adoraré, te adoraré, el Espíritu y verdad te adoraré. Porque puedo darte gracias, oh Señor, y cantar un poetísimo a tu nombre. Te adoraré, pues me alegres, oh Señor, con tus acciones. Ahora y siempre yo, Señor, te adoraré. Te adoraré, te adoraré, en espíritu y verdad te adoraré. Te adoraré, te adoraré, en espíritu y verdad te adoraré. Te adoraré, te adoraré, en espíritu y verdad te adoraré. Te adoraré, te adoraré, en espíritu y verdad te adoraré. Te adoraré, en espíritu y verdad te adoraré. Te adoraré, te adoraré, te adoraré. Te adoraré, en espíritu y verdad te adoraré. Te adoraré, en espíritu y verdad te adoraré. Te adoraré, en espíritu y verdad te adoraré. Te adoraré, te adoraré. Cansado del camino, sediento de ti Un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado Vuelvo a ti Luché como un soldado y a veces sufrí Y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado Vuelvo a ti Cansado del camino, sediento de ti Un desierto he cruzado, sin fuerzas me he quedado Vuelvo a ti Luché como un soldado y a veces sufrí Y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado Vuelvo a ti Sube el que me en el río de tu espíritu Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti Cansado del camino, sediento de ti Cansado del camino, sediento de ti Un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado Vuelvo a ti Luché como un soldado y a veces sufrí Y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado Vuelvo a ti Vuelvo a ti Sube el que me en el río de tu espíritu Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti Sube el que me en el río de tu espíritu Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti Sube el que me en el río de tu espíritu Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti Sube el que me en el río de tu espíritu Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti Sube el que me en el río de tu espíritu Sube el que me en el río de tu espíritu Sube el que me . . . Sumérgeme, Señor Sigamos pidiendo el don del Espíritu Para que nos acompañe y nos ilumine Espíritu Santo, vende Espíritu Santo, vende Espíritu Santo, vende En el nombre del Señor Acompáñame Acompáñame, ilumíname Toma mi vida Acompáñame, ilumíname Espíritu Santo, vende Espíritu Santo, vende En el nombre del Señor Santifícame Santifícame, transfórmame Tu cada día Santifícame, transfórmame Espíritu Santo, vende Espíritu Santo, vende Espíritu Santo, vende Espíritu Santo, vende En el nombre del Señor Resucítame, resucítame Resucítame, conviérteme Todos los días Todos los días Glorificame Glorificame, renuévame Espíritu Santo, vende Ven Espíritu Espíritu Santo, vende 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 En el nombre del Señor Resucítame, conviérteme Resucítame, renuévame Renuévame todos los días En el nombre del Señor En el nombre del Señor Acompáñame, transfórmame Toda mi vida Ilumíname, convúceme Espíritu Santo, vende 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 En el nombre del Señor En el nombre del Señor Espíritu Santo, vende 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 mi amor Aleluya te amo Aleluya Señor Aleluya te exalto Aleluya Aleluya Señor De corazón a corazón yo te canto esta canción de corazón a corazón yo te exalto mi Señor de corazón a corazón yo levanto adoración de corazón a corazón manifiesto manifiesto mi amor Aleluya te amo Aleluya Señor Señor Aleluya Aleluya te exalto Aleluya Señor Aleluya Aleluya te amo Aleluya Señor Aleluya Aleluya te exalto Aleluya Señor Señor Aleluya 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 sonríe sonríe que Jesús te ama sonríe que Jesús te quiere sonríe sonríe que Jesús te da la vida a Jesús sonríele a Jesús de Nazaret sonríe que Jesús te ama sonríe sonríe que Jesús te quiere sonríe que Jesús te da la vida sonríele a Jesús de Nazaret canta, canta canta, canta para Él porque el Señor ya te salvó canta, canta canta, canta para Él porque el Señor ya te libró con alegría sonríe que Jesús te ama sonríe que Jesús te quiere sonríe que Jesús te da la vida sonríele a Jesús de Nazaret alegremente sonríe que Jesús te ama sonríe que Jesús te quiere sonríe que Jesús te da la vida sonríele a Jesús de Nazaret alegremente canta canta, canta para Él porque el Señor ya te salvó canta, canta 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 para Él ya te libró porque el Señor ya te libró sonríe 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 que Jesús te ama bien dulce sonríe que Jesús te quiere sonríe que Jesús te da la vida sonríele a Jesús de Nazaret al acercarme a ti calmas mi alma tu presencia refresca mi ser es mi refugio y mi santuario en ti hay descanso y paz y en este refugio quiero mi alma canta una canción que en todas palabras no podría expresar recibe mi adoración para ti Señor al acercarme a ti calmas mi alma tu presencia refresca mi ser es mi refugio y mi santuario en ti hay descanso y paz y en este refugio mi alma canta hoy una canción que con palabras no podría expresar recibe mi adoración para ti Señor si no podría que con palabras que con palabras no podría decir que con palabras Al acercarme a ti calmas mi alma tu presencia refresca mi ser es mi refugio y mi santuario en ti hay descanso mi paz y en este refugio quieto mi alma canta hoy una canción que con palabras no podría expresar recibe mi adoración para ti Señor para ti Señor para ti Señor Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte en la pregunta perdón bush Música Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Música Música Eres como paloma que desciende desde el cielo para venir sobre mí. Música Eres como el viento que se mueve en todo lugar, que me lleva y me atrapa con su poder. Música 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 El Señor está pasando por aquí. El Señor está pasando junto a ti. El Señor está pasando por aquí. Y seguro Él te quiere bendecir. Está pasando, está sanando, está pasando por aquí. Está pasando, está sanando. El Señor está pasando por aquí. El Señor está pasando por aquí. El Señor está pasando junto a ti. El Señor está pasando por aquí. Y seguro Él te quiere bendecir. ¿Qué está pasando? Está sanando. Está pasando por aquí. ¿Qué está pasando? Está sanando. Está pasando, está sanando. El Señor está pasando por aquí. Él está pasando, está sanando. Está pasando por aquí. Está pasando, está sanando. Y Él está pasando por aquí. Él está pasando por aquí. Él está pasando. Y te está sanando. Él llena tu corazón. Él está pasando, está sanando. Y el Señor está pasando por aquí. Él está pasando por aquí. El Espíritu de Dios El Espíritu de Dios se mueve en este lugar Está aquí para consolar Está aquí para liberar Está aquí para guiar el Espíritu de Dios está aquí Muévete en mí Muévete en mí Camínete en mi corazón Llena mi vida de tu amor Muévete en mí Oh Dios Espíritu Muévete en mí El Espíritu de Dios está en este lugar El Espíritu de Dios se mueve en este lugar Está aquí para consolar Está aquí para liberar Está aquí para guiar el Espíritu de Dios está aquí El Espíritu de Dios está en este lugar El Espíritu de Dios se mueve en este lugar Está aquí para consolar Está aquí para liberar Está aquí para guiar el Espíritu de Dios está aquí Muévete en el Espíritu de Dios está aquí Muévete en mi corazón Muévete en mi corazón Muévete en mi corazón Llena mi vida de tu amor Muévete en mi Oh Dios Espíritu Muévete en mi El Espíritu de Dios está en este lugar El Espíritu de Dios se mueve en este lugar Está aquí para consolar Está aquí para liberar Está aquí para guiar el Espíritu de Dios está aquí El Espíritu de Dios está aquí El Espíritu de Dios está en este lugar El Espíritu de Dios se mueve en este lugar Está aquí para consolar Está aquí para liberar Está aquí para guiar el Espíritu de Dios está aquí Muévete en mi Muévete en mi Muévete en mi Muévete en mi Toca a mí, mete mi corazón Llena mi vida de tu amor Muévete en mi Oh Dios Espíritu Muévete en mi Muévete en mi Muévete en mí Toca mi mente, mi corazón Llena mi vida de tu amor Muévete en mí, oh Dios Espíritu Muévete en mí Muévete en mí Muévete, muévete Muévete en mí Toca mi mente, mi corazón Llena mi vida de tu amor Muévete en mí, oh Dios Espíritu Muévete en mí Oh sí, Señor Muévete en nuestros corazones, Señor Muévete en nuestra vida Muévete, Espíritu Santo Muéstrala al mundo lo maravilloso que eres Y que sin ti nada somos Que tú eres la fuente del amor Tú eres la fuente de todo, Señor Y que por ti estamos vivos en esta tierra Oh Espíritu Santo Muévete, muévete en el mundo Evangelicemos en nombre de nuestro Dios Oh muévete, oh Dios Espíritu Santo Espíritu Santo Glorifícate en cada uno de nosotros Amén 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 ¡Suscríbete al canal! 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 De honra, amor y honor, eres merecedor, porque no existe nadie que tenga tu poder, a ti sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Cuánto amor, Señor, tú me entregaste? ¿Cuánto amor, Señor, me regalaste? A tu Hijo me ofreciste por mi salvación, a mí nadie me había amado como tu Señor. Escúchame, Señor, recibe mi canción, que hoy entrego a ti con todo el corazón. ¿Por qué no existe nadie que tenga tu poder? ¿Por qué no existe nadie tan grande como tu Señor? Escúchame, Señor, recibe mi canción, que honra, amor y honor, eres merecedor. ¿Por qué no existe nadie que tenga tu poder? A ti sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. 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 Amor, Señor, tú me entregaste, cuánto amor, Señor, me regalaste, a tu Hijo me ofreciste por mi salvación, a mí nadie me había amado como tú, Señor. En sus manos existen las huellas, decime en su amor, que tú despliegas, en sus sienes mil heridas, le hicieron sufrir. Cuánta sangre derramada, y todo por mí. Escúchame, Señor, recibe mi canción, que hoy entrego a ti, con todo el corazón. ¿Por qué no existe nadie tan grande como tú, Señor? Escúchame, Señor, recibe mi canción, de honra, amor y honor, eres merecedor. ¿Por qué no existe nadie que tenga tu poder, a ti sea la gloria por los siglos de los siglos? Amor, 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 Amor. Amor, Amor, Señor, tú me entregaste, cuánto amor, Señor, me regalaste, a tu Hijo me ofreciste por mi salvación, a mí nadie me había amado como tú, Señor. Amor, 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 Amor. Amor, 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 Amor de los siglos Amén Amén Amá totalmente aquel que totalmente se entregó por ti hasta morir en una cruz Aquel que admiran el sol y la luna y que los ángeles contemplan sin cesar Amá totalmente aquel que totalmente se entregó por ti hasta morir en una cruz Aquel que admiran el sol y la luna y que los ángeles contemplan sin cesar Jesús es el Rey de la Gloria El esplendor del Padre La impronta de su ser Él es el más bello de los hombres Cuyo amor aficiona y sacia el corazón Él te llama a compartir su vida y a darle sin medida todo tu corazón Te abraza y adorna con su gracia y ha puesto en tu cabeza la corona de esplendor Amá totalmente aquel que totalmente se entregó por ti hasta morir en una cruz Aquel que admiran el sol y la luna y que los ángeles contemplan sin cesar Por ti él se hizo despreciable golpeado y azotado muere en una cruz Mira a tu celestial esposo que no tuvo reposo por tu salvación Corre en voz de su perfume Siguiendo su camino de pobreza y humildad Que es fiel a sus promesas y te dará la gloria del reino celestial Amá totalmente aquel que totalmente se entregó por ti hasta morir en una cruz Aquel que admiran el sol y la luna y que los ángeles contemplan sin cesar 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 Que los ángeles contemplan sin cesar